Bueno, ahora vamos a ver una destrucción controlada de material pirotécnico que fue a raíz de varios procedimientos llevados a cabo por el municipio en distintos comercios de la ciudad. Acá rige en la ciudad, todo el partido, una ordenanza de prohibición de todo lo que es pirotecnia, salvo el espectáculo que esté previamente autorizado. Después todo el resto que se encuentra se procede al secuestro y luego el juez determina el decomiso, la pérdida de la titularidad de los elementos y la destrucción. ¿La destrucción controlada de qué manera se va a realizar? ¿Se va a tapar la cava? Se hace usando combustible, no un medio convencional de destrucción. Se lo inicia al elemento, se le quema el envoltorio para que pierda confinamiento. Al perder confinamiento va a perder la producción de onda de choque y sonido, evitando proyecciones. Es una destrucción controlada que permite destruir gran cantidad de elementos a la misma vez con la menor posibilidad de accidente. ¿Ha visto algunos elementos, digamos, potentes que en su manejo inadecuado pueden causar algún tipo de lesión? Sí, la gran mayoría. Es más, estamos haciendo una separación de elementos que consideramos por el lugar no hacer la destrucción acá por el riesgo a proyecciones y que ustedes van a estar trabajando con nosotros. Entonces queremos a modo simbólico destruir una parte de la mercadería porque la otra es, tendríamos que destruirla en un lugar mucho más despejado porque son morteros y petardos de gran volumen. ¡Suscríbete al canal!